Vamos a ver lo que son los cortes por planos paralelos. Dibujamos un objeto, por ejemplo, un rectángulo. Y ahora lo giramos para verlo en el espacio. Botón derecho, terminar, y ahora lo extruimos con una medida cualquiera. Echamos y le damos 10. Ahora dibujamos sobre el rectángulo alguna figura. Por ejemplo, un círculo en una posición cualquiera. Y ahora lo extruimos también. Pieza, operaciones, extrusión. Con lo cual pinchamos en el círculo. Aquí daría la misma altura que el objeto. Entonces ponemos aquí, por ejemplo, 4. Y lo vamos a hacer hacia el otro lado. Y en vez de hacerlo sólido, lo vamos a hacer hueco. Entonces pinchamos, aquí aparece en rojo, y va a ser hueco. Con lo cual podemos mirar y efectivamente con órbita y tenemos el hueco que es de ese tipo. Bueno, vamos a hacer otro elemento. Entonces pinchamos aquí en boceto sobre esta cara. Dibujamos un rectángulo. Y ahora este rectángulo también vamos a extruirlo. O en vez de hacer un hueco prismático, vamos a hacer un hueco de semicilindro. Entonces venimos a pieza, operación, revolución, pinchamos en el rectángulo, el eje, por ejemplo, que sea este. Vamos a verlo bajo otro punto de vista. Sí, está bien. Es que el cilindro se puede interpretar de otra forma. Bueno, y por último, hacemos que sea hueco. Cuando es rojo, está haciendo la diferencia de este menos este. Y ya le damos a aceptar. Con lo cual, ahí tenemos el semicilindro hueco. Bueno, ya tenemos las dos formas. Y vamos por último a marcar un chaflán aquí. Bueno, entonces tenemos ahí esos dos chaflanes. Aquí interceptan la circunferencia. Y aquí vamos a hacer, por ejemplo, un empalme. Entonces venimos a empalme y le damos a esta arista. Bueno, efectivamente el empalme, al interceptar aquí este plano, genera aquí esta forma elíptica. Bueno, pues ya tenemos nuestra pieza. Y le vamos a dar al material, pues, un color. Vamos a darle, por ejemplo, cobre. No es que parezca mucho cobre, pero bueno, un poco de brillo metálico tiene. Podemos buscar otro cobre viejo brillante o nuevo brillante, mejor. Este ya se adecua más a lo que buscamos, ¿no? Entonces tenemos una pieza de cobre y vamos a hacer un corte por planos paralelos. Le damos a terminar. Bueno, y ahora venimos a dibujo. Venimos a vista base y tenemos que buscar aquí el último dibujo. Es la pieza 3. Ahí tenemos nuestra pieza. Le damos la escala que queramos. Por ejemplo, 5 veces mayor. Bueno, parece algo grande. Vamos a darle 4 veces. Podemos ponerlo discontinuo. Le damos a guardar un nombre cualquiera. Pieza 300. Y ya tenemos ahí el objeto en planta. Bueno, dibujamos ahora la vista proyectada en alzado. Bueno, ahí vemos el chaflán que termina aquí, ¿no? Dejándonos ahí ese plano con circunferencia en la parte inferior, ¿no? Y por último podemos hacer un perfil de la pieza. Con lo cual tenemos planta alzado y perfil. Y ahí nos muestra cómo corta con una sección elíptica ese cilindro. Bueno, dejando aquí el hueco que se ve en el perfil. Por último, cogemos una sonometría en la vista que más nos convenga. Quizás esta da mayor información de la pieza. Vale. Y podemos poner también con las líneas discontinuas. Entonces ya tenemos la pieza al completo. Nos podemos acercar. Bueno, esto es lo que vendríamos trabajando en diédrico, planta alzado. Perfil y perspectiva asonométrica. Pero el objeto del trabajo era, pues, hacer los cortes por planos paralelos. Entonces, antes de nada, podemos representar de forma normalizada los elementos. Pues, por ejemplo, marca de centro. Lo mismo para este arco. Marcar también un eje bisector para estas dos líneas y para estas dos, ya que es una figura con simetrías. Marcar también un eje bisector para este cilindro. Para este cilindro. Bueno, con lo cual ya tendríamos todo. Bueno, también lo podríamos hacer aquí. Podríamos marcar un centro. Aunque aquí no es un centro, ya que es un arco elíptico. O sea que no le damos validez a esa mala interpretación. Bueno, vamos a ver de colocar aquí, por último, los ejes bisectores. Si queremos, hacemos un eje por nuestra cuenta. Marcando. Aquí no detecta el punto central. Entonces, debemos hacerlo con el eje bisector. Venimos aquí. Marcamos un eje. Otro eje bisector. Y lo mismo aquí. Por último, le damos escape y podemos tirar un poco de este eje. Y lo mismo aquí. Ya que es simétrico, el eje de revolución hasta abajo debe aparecer. Por último, la pieza no lleva un eje de simetría, ya que no es simétrica. Por estar rotada de forma distinta. Y por último, esta línea como tal no existe. Aunque él marque las líneas de tangencia. O sea que esa sería una forma más exacta de representarlo. Una vez que tenemos ya la pieza, pues vamos a hacer el corte por planos paralelos. Vamos a respetar esto. Pero realmente, normalmente si ya trabajamos con una vista en proyección en la parte superior correspondiente a lo que sería el alzado, ya no se suele poner el alzado. Sería redundante. Entonces venimos a vistas del plano, venimos a vista seccionada y tomamos la referencia aquí en esta vista de este punto. Entonces venimos fuera, que ya nos marca la línea. Venimos, por ejemplo, aquí hasta este punto. Ahora bajamos aquí ortogonalmente hasta aquí. Y ahora pasamos por aquí exactamente por la mitad de la figura. Y le damos a continuar y ahora ya nos calcula ahí el corte por planos paralelos. Bueno, pues ese sería el corte. Como vemos, da mejor información que la parte superior. Esta línea no se debe poner. Así lo dice la normativa. Aunque la lógica diría que, bueno, el cambio de dirección, pues debería aparecer. Por último, si esto no está perfectamente alineado, lo podemos bajar. Y ahí tenemos un corte por planos paralelos. Y, como ya decía, ahora esto me permitiría acotar, ya que hay una norma que dice que está prohibido acotar las formas discontinuas. Eso quiere decir que si vengo aquí a cota, cota general, yo aquí no podría acotar la distancia de aquí a aquí. Aquí estaría prohibido porque está prohibido acotar formas discontinuas. Control Z, desaparece. Entonces sí que podría hacerlo sin problema aquí. Es decir, pues por ejemplo, esta cota, a ver. Esta cota que viene desde este punto hasta este y la saco por aquí. Recordamos que la medida del objeto a la cota es 8 milímetros. La primera cota y la segunda es 5 milímetros. Podría acotar también ahora la distancia de aquí hasta aquí. Lo puedo hacer si quiero de forma alineada o escalonada. Entonces ahora traería aquí, a ver, es al revés. Traería aquí el 2. De manera que esto lo movería hasta este punto. Esto quiere decir que están alineadas, escalonada. Sería acotar trayendo, pues por ejemplo, una cota general desde este punto hasta este por aquí afuera. De manera que dejaría la de 4 y la de 6 y no pondría la de 2. Lógicamente no puedo dejar las 3. Voy a eliminar entonces esta. Entonces le doy a escape, pincho en ella y la elimino. Esto ya sería permitido. Por último, el eje bisector no hay que descuidarlo. Y el centro tampoco. Con lo cual marco aquí el centro para esto. Y ya tengo entonces perfectamente definido. Debo separar un poco más esto. Le doy a escape, muevo estas que ya no tiene sentido que aparezca. Y me quedo entonces aquí con el corte por planos paralelos. Si los fijamos, podría acotar aquí y vemos que el número, pues bueno, no me interrumpe las líneas paralelas que indica la sección. Bueno, debería hacerlo, ¿no? Entonces debo evitar que aparezcan los números encima. Entonces puedo poner los números hacia adentro. Además me caben. Si esto está marcado en radio hasta el punto, no debe aparecer la letra R, ¿no? Bueno, por último he puesto solo alguna cota. Podríamos seguir acotando. Lógicamente aquí este arco no lo puedo acotar. Sí habría que acotar distancias entre objetos, ¿no? Entonces, distancia, por ejemplo, aquí de este punto al centro. Pues podría acotar aquí la primera cota. Luego la distancia desde aquí, por ejemplo, desde el centro hasta esta línea y la segunda cota. Y por último la distancia del centro aquí a este punto. Acotando aquí la tercera. Le doy escape y saco la de 3,91 aquí hacia afuera. Bueno, tengo estas medidas. Habría que acotar también la cota correspondiente a la altura. Tengo aquí perfectamente definido el radio y la localización de este punto. Con lo cual de este rectángulo no necesito más cosas. Entonces, tengo su posición, tengo la posición de esto. Necesito acotar la medida esta. Y ahora necesito acotar el ángulo que forma esta línea y esta. Y me dice la normativa que una línea debe ser del dibujo y otra debe ser la continuación. Con lo cual, ya tengo resuelta, creo que toda la pieza me faltaría la anchura esta. Entonces, puedo venir aquí y acotar la distancia desde este punto hasta este punto. Como aquí aparece la línea que marca el plano de corte, pues debo sacarla más que lo que corresponde. Y necesitaría hacer este arco. Para ello sí que necesito el perfil. Lo que pasa es que si ahora, si ahora cojo aquí, vamos a poner, si ahora bajo esto, si saco una nueva proyección, vistas del plano, vista proyectada, aquí me va a proyectarla seccionada y no me vale de nada. O sea, una proyección de esa sección no tendría sentido. Entonces, lo puedo arreglar de la siguiente forma. Traigo esta vista aquí abajo. Bueno, como esta depende de esta y esta depende de esta, pues no me vale. Entonces, tendría que coger y hacer vista base y colocar a la misma escala aquí esta. O si quiero editarlo en otro dibujo. Pero aquí me faltaría acotar el arco que corresponde en RIAF y que define aquí. Esto sea este arco que enlaza los dos planos. Este trozo de cilindro. Y para eso necesitaría el perfil. Bueno, también lo podría hacer y ya concluimos de esta manera. Hay muchas formas de hacerlo. Otra forma sería esta. Vengo aquí, muestro ya toda la acotación y por último hago otro corte ya que está permitido y digo, bueno, pues voy a seccionar y ahora vengo por aquí. Entonces, traigo el plano. Escojo esta pieza y traigo el plano por aquí. De manera que ahora le doy a continuar y tengo aquí ya la sección. Bueno, eso me exige separar esto un poco. Me exige también tirar de esto un poco hacia afuera. Y aquí también. Y por último, también puedo mostrar ahí el objeto. De manera que me muestre ahí el hueco. Que es otro de los temas que, bueno, aparecen aquí ya acotados, ¿no? Aquí tendría que marcar el eje y marcar por último ya, pues, la cota que me faltaba, ¿no? Entonces vengo a anotación del plano, marco posición del centro, marco la cota de este arco y ahora ya parece que está completo. Y por último, nos falta acotar la distancia a una de las aristas, ya que sabemos que es dos. Entraría dentro de este cuadrado. Marco, entonces, ya para concluir el eje disector y parece que ya está terminado. O sea que ya he acotado el arco que me faltaba. Tengo esta vista. Tengo un plano por un corte total y tengo un plano por cortes en paralelo. Y por último, estas cotas no pueden interferir en esto. Entonces esta cota tendría que sacarla fuera y puedo alinear estas para que quede más estético con esa que acabo de desplazar. Y lo mismo está de aquí. Bueno, efectivamente, ahora ya no interfiere en esto y la pieza, podemos decir que con esto me alejo y me acerco. Con esto ya podemos decir que la pieza está completa. Siempre hay que revisar porque es fácil que falte algo. Tenemos el ángulo del chaflán. Tenemos el arco que enlaza los dos planos. Tenemos los ejes de simetría. Este eje lo alargamos. Nos olvidamos de esto. Quitamos estas vistas. Y tenemos ya... Mantenemos un poco más de distancia entre la sonometría y las vistas. Y como vemos, los cortes nos propician más información que lo que puede facilitar el alzado y perfil que teníamos previamente. Quitamos aquí el marco. Quitamos también el cajetín. Bueno, pues esa sería la pieza ya con los distintos cortes. Por último, podemos copiarla y pegarla, por ejemplo, en el paint. Teníamos en el ejercicio anterior secciones desplazadas y sección abatida o girada sobre el mismo eje. O le damos a pegar. Antes le damos a copiar. Control-C. Imprimir pantalla, quiere decir. Y una vez que tenemos esto, ya le damos aquí... A ver... A pegar. Con lo cual nos interesa solo la imagen del plano. Y ahora venimos a ver. Zoom 50. Recortamos nuestra lámina. Y vamos a coger este tono y darlo en la esquina. Y ahora lo vemos al 100%. Bueno, pues aquí está la lámina de la figura sonométrica. Con... Aquí nos faltaría también esta cota, la distancia aquí y esta distancia. Esta tenemos la total, pero no tenemos la localización exacta. O sea que deberíamos volver aquí esta... Esta distancia, pues por ejemplo desde aquí hasta el centro. O si queremos desde este punto hasta este. Y por último, para acotar esto, si hacemos un plano de corte por aquí y volvemos a hacer lo mismo que hicimos aquí, tenemos el problema de que en RIAF la línea auxiliar va a coincidir también con la línea de este plano. Bueno, entonces podemos hacerlo aquí. Pues por ejemplo desde este centro desde este punto hasta este punto y sacar la cota pues por ejemplo hasta aquí hasta la distancia. Con lo cual quitamos esto más hacia aquí. Lo digo porque realmente si quitamos esto como hicimos por aquí con un nuevo plano de corte por aquí estamos en lo mismo. O sea que al hacer el desplazamiento de este plano pues la línea de cota también va a interferir ahí. Vamos a verlo. Entonces marco aquí en vistas del plano le doy aquí a vista seccionada pincho en la vista que quiera seccionar y como vemos aquí al marcar esta línea pues este plano de corte estamos en lo mismo. Vale, está haciendo aquí en la sección pero como vemos aquí pasa por esta línea de cota. Entonces bueno si bien aquí no pasaría y podría cotarlo aquí aquí tengo el inconveniente de que el plano de corte pasa por la línea de cota con lo cual no resuelvo nada. Entonces quito este detalle y me quedo con la cota aquí que aunque no es muy estético es la mejor solución para resolver la distancia pues por ejemplo desde el cilindro hasta una parte de la pieza con lo cual ya queda perfectamente definido porque tenemos esta distancia y tenemos esta o sea que el centro queda definido y la profundidad queda aquí. Bueno, por último ya solo habría que indicar aquí este chaflán que tampoco lo hemos acotado entonces venimos a anotación del plano cota general y marcamos el ángulo que forma por ejemplo esta línea con esta y vemos que aquí el ángulo que se coge entre dos líneas es el ángulo menor y aquí vemos que las dos sobresalen del dibujo ya que aquí no podemos colocarla dentro ¿no? Entonces bueno las dos sobresalen porque si realmente cogiera una pieza que una parte que sobresale y la otra que es la línea de dibujo pues me queda muy pequeña ¿no? Y por otro lado la línea de cota tiene preferencia sobre el dibujo me queda bastante pequeña Bueno, lo podemos colocar por ejemplo aquí Bueno, con lo cual ya tendríamos resuelto ya completamente el ejercicio que ya digo habría que revisar que siempre es fácil que se olvide alguna cota y parece que ahora sí que está completo eliminamos el cajetín y nos quedamos con esta vista y ya con los detalles ¿no? Y ahora es cuando la podríamos pegar venimos al archivo y nos quedamos con la imagen correspondiente al plano que sería esto ver zoom 50 y ajustamos el formato al dibujo y ahora ya tenemos aquí ver zoom y bien tenemos nuestra imagen donde se ve un corte total de la píjima que se ve